Hola, hola, hola. Bienvenidos a este programa, tu programa a la hora de las compras. Programa pensado en vos, en tu economía, en ofrecerte las mejores ofertas, los mejores precios para que tengas productos de primera calidad en tu casa. Y en este tiempo, ¿sabes qué? Quiero que escojas, porque ¿sabes cuáles son las decisiones que vos tenés que tomar? Esa súper importante que es elegir tu bienestar, porque vos te mereces lo mejor y estamos trayéndote entonces mini cuotas, regalos y muchísimo más. Y le quiero dar el énfasis debido a las mini cuotas, porque en este programa vas a poder comprar productos a precios sumamente bajos y encima no hace falta que desembolses el dinero de una vez, sino que lo puedas comprar a créditos. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje a este número que te pongo aquí, el número de WhatsApp. Puedes llamar también a nuestra línea baja y preguntar cuáles son los requisitos para solicitar un crédito y de esa manera beneficiarte con nuestros productos. Te quiero también recordar que una vez que vos accedas al crédito, tu crédito esté ok, aprobadísimo. Vamos a enviarte el producto a la puerta de tu casa. Pero si sos de los que querés pasar a visitar nuestros locales, tenemos nuestro local del showroom de Facundo Machaín y también nuestro local habilitadísimo en el shopping multi plaza horario shopping. Así que si querés pasar por ahí, también lo podés hacer y ahí también podés solicitar nuestros mejores productos, esos productos que ves acá. ¿Sabes cuál es nuestro propósito? Mejorar tu calidad de vida siempre. Por lo tanto, quiero recomendarte que puedas ingresar también a nuestra página web, lahoradelascompras.com. Conocé ahí también todos los productos que tenemos para vos con sus diferentes segmentos. Caballeros, tenemos herramientas de primera calidad. Así que te recomiendo que visites nuestra página web y también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Quiero pasar a presentarte el primer producto, así que estate atento. Usted puede hacer todos estos platos sabrosos y elaborados en su hogar mucho más rápido de lo que jamás imagino. Presentamos la nueva Pressure Kim Pro, la olla a presión digital inteligente más increíble y fácil de usar que reemplaza muchos aparatos domésticos y cocina hasta un 90% más rápido que los hornos convencionales. Con la Pressure Kim Pro en su cocina podrá preparar una variedad inagotable de comidas sanas y deliciosas. La tecnología de cocción por infusión de Pressure Kim Pro retiene los sabores naturales y aderezos en sus alimentos, dejándolos con un sabor y una textura únicos, sin nada del trabajo ni el tiempo de preparación. Imagine cómo sería cocinar esta deliciosa lasaña en 20 minutos. ¿Y qué me dice de estas costillas tiernas y suculentas que llevan una hora y 35 minutos de cocción al horno, pero con la Pressure Kim Pro se hacen en sólo 20 minutos? Desayunos, almuerzos, cenas y entre meses. También postres deliciosos. Bienvenido al mundo de los sabores increíbles con la Pressure Kim Pro. La revolución en la cocina que crea platos perfectos con su sencillo sistema de cocción a presión. Cada plato, una delicia. La hora de las compras, mejorando tu calidad de vida siempre. Te presento la olla a presión Pressure Kim Pro. Algunos les presento, otros ya sé que lo conocen porque es un producto estrella de nuestra cocina. Aquí en la hora de las compras te ofrecemos productos de suma calidad que te ahorran tiempo y dinero, sobre todo en la cocina. El ahorro de tiempo es vital. Agarrale amor a la cocina gracias a esta olla a presión que quiero que veas. Me acompaña acá, aparte que es súper minimalista. Sabes lo que es tener una máquina de presión en tu propia cocina y que pueda hacerlo todo por vos. Ese es el Pressure Kim. Es la olla eléctrica 12 en 1. Vas a cocinar deliciosas comidas mucho más rápido y estoy segura que va a ser tu aliado y tu aliada en la cocina. Te permite cocinar comidas con el mismo sabor, pero ahorrándote. Sabes cuánto tiempo aproximadamente te ahorras de utilizando las ollas a presión tradicionales. Un 90% de tiempo te ahorras con el Pressure Kim. ¿Sabes por qué y cuál es su secreto? Es el sistema de calor ultra avanzado que posee y también la tapa de presión. ¿Sabes qué hace? Te explico cuál es el funcionamiento de la olla a presión. Al no salirse ni siquiera el humo, tampoco ingresar oxígeno a la comida, esto se cocina mucho más rápido y también no pierde su sabor original. Comes comidas muchísimo más deliciosas por ese hecho. Cocinas con flexibilidad, también es muy fácil de limpiar y es completamente antiadherente. Ese secreto que te conté, el humo y el oxígeno hace que tus comidas sean mucho más deliciosas. Mediante ese sistema de vapor, los nutrientes y las vitaminas de los alimentos se conservan mucho mejor que con otras formas de cocina. También tiene un botón que permite que puedas poner la opción de mantener el calor. Eso es muy importante, mientras le llamas a toda tu familia que venga a la mesa. ¿No te pasa a veces que tarda, uno de ellos tarda en venir a sentarse o todavía no llegó? Ese suele ser un problema para la chef de la casa o el chef de la casa. No comen todos al mismo tiempo. Ay, quiero aprovechar y decirte algo. Qué importante es cultivar también los tiempos de comida juntos. Que la hora del almuerzo sea la hora del almuerzo para toda la familia, por lo menos los días en que estamos todos los integrantes de la familia. No, algo que siempre trato de imponer en mi casa como un hábito es que no, que uno no coma en el sofá, el otro en su habitación, el otro a tal hora. No, ponemos un horario y en ese horario toda la familia compartimos también anécdotas, disfrutamos de un tiempo en familia. Eso también te permite el pressure king porque le das mantener el calor. Entonces tu comida no se está enfriando, estás esperando ahí calentita que vos puedas realmente ponerte a servir y que todos coman al mismo tiempo. Así que mi consejito es que pongas un horario para cenar, por ejemplo, también puede ser de por ahí, sí, en la hora de la cena ya es un horario en donde estamos la mayor cantidad de integrantes de la familia en la casa. También te quiero mostrar que es un elemento súper práctico, trae la olla de 5 litros que es completamente antiadherente, que es lo que vos introducís en tu pressure king en la máquina. Es tan hermosa y tan delicada que yo no quisiera que vos le utilices ningún utensilio que sea dañino para lo que es el antiadherente. Por lo tanto, sabes que obviamente pressure king ya pensó en eso y trae su propia espátula especial para que con esto revuelvas los alimentos. Entonces no dañas la olla antiadherente. No se daña porque utilizas la espátula especial. También trae su propio medidor de agua. Le vas ingresando. Acá también te quiero mostrar. Tiene un utensilio que está adentro en este caso. Este utensilio es para poder cocinar a vapor. Entonces, ¿qué haces? Vos en tu olla presión ingresas tu accesorio para cocina a vapor. Ahí le pones tus vegetales. Aquí ya queda arribita. Te voy a mostrar cómo queda. ¿Vieron? Ahí queda el accesorio a vapor. Le ingresas ahí tus vegetales y con tu medidor de agua le agregas exactamente lo que te indica acá, que es un tres cuartos de agua. Le agregas entonces a tu pressure king y ya empieza a cocinarse a vapor una vez que le tapas a tu pressure king. Es una máquina tan funcional. ¿Cuántas cosas podemos hacer con la olla a presión 12 en 1? 12 en 1 porque tiene 12 tipos de configuraciones diferentes y esta opción de estofado, que es la que te quiero recomendar. Yo sé que ese botón vas a oprimir cada día para poder disfrutar de deliciosas comidas porque a nosotros nos encanta. Díganme si el paladar paraguayo no disfruta un guisito, por ejemplo. Entonces le das la opción de estofado porque le agregas carne. Primero echas tu carne. Yo ya había hecho con el pressure king programas anteriores un guisito de fideo, pero lo voy a volver a hacer para que vos puedas ver lo delicioso que es. Si a la vista es riquísimo, no te querés imaginar el sabor. Así que quiero que lo tengas en tu casa. El pressure king vos lo podés tener escaneando el código QR que aparece en pantalla y eso te va a direccionar a todas las especificaciones de este producto súper innovador que va a ser tu aliado cada día. El precio normal del pressure king es de 1.290.000 guaraníes, pero ahora, ¿sabes por cuánto lo vas a poder llevar? Por tan solo 1.149.000 guaraníes. Te estás ahorrando en este producto 141.000 guaraníes. Y ahí, acá nos detenemos porque quiero contarte, por tan solo cuotas, de 123.000 guaraníes vas a tener este producto estrella en tu cocina para poder cocinar mucho más rápido. Yo, por ejemplo, ya directamente pienso en lo que sería hacer mandiocas y batatas en el pressure king porque no dejamos de acompañar nuestros asados con esos productos y esos alimentos deliciosos. ¿No es así? Y te recomiendo que sustituyas el pan por una rica mandioca. En segundos vas a tener hecho bien blandito en tu pressure king. Así que aprovecha y pedí ya mismo, ángle realmente, pedí ya mismo el pressure king al número que aparece en pantalla y hace un delicioso, por ejemplo, tallarín en tu pressure king. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer y con qué producto estrella? Obviamente que con fideos Napoli. ¡Qué delicias son los fideos Napoli! Quiero recomendarte en esta ocasión que puedas probar este fin de semana, cualquier día de semana, cualquier día de semana, verdaderamente, en sus diferentes presentaciones. Por ejemplo, en su presentación espagueti, que es la que me acompaña aquí hoy en piso. También tenés ahí el otro en su presentación, mostacholi. ¡Qué delicia! Dios mío, ya me imagino disfrutando de esas pastas. Entonces con un estofadito es mi pressure king. Así que vos también aprovecha, hacé la verdadera receta italiana con corazón paraguayo en tu propia casa. Así será con Napoli. Señor director, vamos al siguiente producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, no es solo una depilación para el momento, sino que se va disminuyendo el grosor del vello, por lo tanto, cada vez vas a tener menos vello, se vuelven débiles. Es tan fácil, es seguro, es sin dolor. Ahí ves como las mujeres, inclusive los hombres, lo utilizan en todas las partes del cuerpo. Solo tendrás que deslizar, así como ves en imágenes, suavemente tu Peer Hair Remover sobre la piel y vas a ir reduciendo hasta eliminar el vello con el tiempo, quedando la piel siempre sana y suave porque te cuidamos la piel. ¿Sabes cuáles son los beneficios también del Peer? Que no hay necesidad que utilices productos agresivos. Tampoco te quiero, quiero que gastes muchísimo en lo que serían estos costosos tratamientos de depilación. Tenerlo vos en tu casa era un sueño y hoy lo tengo aquí. Yo dije, wow, esto es una depiladora. Es una depiladora térmica encima, activa y hace que vayas perdiendo el vello gradualmente. Esto así de pequeñito y tal cual, lo que es la evolución, lo que es la tecnología, ¿verdad? Acá tengo en mi mano lo último en depilación térmica. Te quiero mostrar, se enciende nada más que oprimiendo un botón y ya podés pasarte suavemente por la piel. En este caso, quiero mostrarte acá, estaba mirando y observando detenidamente cuál es la función y es así como te iba describiendo, es una función en calor pero es indolora y eso es lo que te quiero mostrar. ¿Qué les parece si procedo a una depilación rápida de mis piernas, por ejemplo, para que vos puedas ver el efecto que va haciendo? Tiene acá un rodillo que es el que se va deslizando por tu piel, así no te lastima. Y aquí tiene como una suerte de alambre que es lo que se activa con el calor para que los vellos vayan prácticamente, voy a utilizar una palabra fuerte, pero lo que estás haciendo es quemar el vello desde la raíz, así gradualmente va a ir desapareciendo. Espectacular y tenerlo en tu propia casa. Voy a mostrarte aquí en mi pierna cómo se va activando esto y cómo tan fácilmente vas a poder eliminar vos misma los vellos desde la raíz, desde ahora en más. ¿Qué haces? Deslizas el rodillo, lo apoyas suavemente en la pierna y van a ver cómo se va activando el color rojito, eso significa que ya está quemándose los pelitos que agarra. ¿Vieron? Es genial. Olé así un leve olorcito a quemado, eso está comprobando la efectividad del producto. Pier Hair Remover no te puede faltar. Amo realmente. Voy a tener que llevarlo hoy mismo, ya aviso aquí chicos, me llevo este pier para poder hacerme el tratamiento y después gradualmente quedarme completamente sin vellos. Un accesorio que te quiero mostrar que también trae nuestro pier. Este accesorio que ves aquí es para poder pasar y deslizar también por la zona donde estuviste depilándote, así vas a poder dejar tu piel impecable. Te voy a mostrar cómo entonces pasas. Esta zona me la hice, me hice el tratamiento de depilación, entonces vas haciéndote como una exfoliación ahí en la zona donde estuviste tratando y queda todo impecable. También estás sacando todas las células muertas, todo lo que quedó de residuos y tenés tu piel impecable. Ay, ya quiero lucir entonces esta depilación perfecta. Hoy trae también su cargador, su cepillito. Este producto es súper completo, así que ¿qué tenés que hacer para tenerlo ya mismo? Escanea el código QR que aparece en pantalla para poder pedir tu Pearl Hair Remover. El precio te paso a contar. El precio normal, así como lo ves en pantalla, es de 380 mil guaraníes. Te quiero ahorrar dinero, así que lo vas a poder llevar por tan solo 325 mil guaraníes. El ahorro en este producto es de 55 mil y no solo eso, ¿sabes qué? Lo vas a llevar en cuotas. No, pero en serio, esto ya es muchísimo. Poder tener tu depilador perfecto en la casa. Con este tratamiento gradual vas a ir quedándote sin vellos a la larga. ¿Y sabes qué encima? Podés pedirlo en mini cuotas, ¿sabes de cuánto? De 69 mil guaraníes. No es nada. Y ya tenés todo este conjunto de depilación más exfoliantes completo, como un kit completo de depilación perfecta e impecable para vos. Así que yo siempre te recomiendo. Avísala a esa amiga que siempre está pendiente de los descuentos, que siempre quiere comprar de ofertas, porque eso es comprar inteligentemente. Y esto sería una buena inversión de tu parte. Llama ya mismo a la línea baja y pedí el Peel Hair Remover. Hacelo ya mismo. Mientras tanto, quiero mostrarte otro producto. Acompáñame hoy a Mi Peluquería. A veces las mujeres queremos variar entre diferentes looks. Así que decidí mostrarte varios productos de la hora de las compras. Le pedí a Claudia de Mi Peluquería que pueda enseñarnos y así poder usarlos en la comodidad de nuestra casa. Y Styler nos permite pasar de mojado a seco en segundos. Mira la diferencia. Sin perder tiempo alguno, quedé radiante. Con el Styler vas a poder darle la forma que desees a tu cabello. Perfect Air es un cepillo redondo con calefacción que se utiliza para añadir brillo, cuerpo y volumen a tu cabello. Además de brindar suavidad, te dejará completamente libre de frizz. Para complementar el maquillaje perfecto, podés agregarle el toque necesario a tu mirada con las pestañas 3 Second Lash. Styleroller. Solo bastan 5 minutos para lucir un peinado cargado de volumen. Vas a reemplazar a los ruleros tradicionales para conseguir resultados inmediatos. Me encanta el volumen con el que quedó mi cabello. Vela 7. Estuve probando 7 diferentes tipos de peinados, para elegir el que más me guste. Con Vela 7-7-1 vas a poder probar peinados diferentes cada día. Es tan sencillo como cambiar la punta del aparato por el accesorio que desees. Este kit incluye 7 accesorios distintos para que puedas hacerte 7 estilos de peinados diferentes. Me siento espléndida con los resultados. Definitivamente, estos productos mejoran nuestra calidad de vida siempre. La hora de las compras, mejorando tu calidad de vida siempre. Y si vamos a hablar de comodidad, te quiero presentar a los Hollywood Pants. Son los leggings 3 en 1 que van a hacer que vos luzcas mucho más delgada. Y sobre todo, sabes que son súper suaves en su interior. No te aprietan, no te incomodan. Así que te quiero recomendar a vos que por ahí, en este tiempo, ya estás empezando a ver diferencias si estás embarazada. Porque si yo hubiese conocido mi embarazo, me hubiese solucionado la vida. Estos Hollywood Pants. Porque, ¿sabes qué? Que no aprietan. Entonces, llega un momento que la pancita va creciendo. Y, obviamente, ya no podemos ponernos nada que nos apriete. Y, a veces, los jeans se vuelven incómodos. También, algunos pantalones que tienen pasacintos son duros. Eso es lo que no te pasa. Con el leggings modelador Hollywood Pants. Se extiende tanto que también hace que sean cómodos al usar en toda su extensión. Porque todo es completamente elastizado. Y también tiene un diseño súper lindo para que vos puedas combinar, por ejemplo, con una camisita holgada de forma en el día. Pero también a la noche puedas utilizar. ¿Vieron qué lindo ese accesorio ahí de cierres que tiene? Hace que puedas usar en cualquier momento del día. También, ya que de a poco viene otra vez el fresquito. Te puedas adelantar y tener un tres en uno. El Hollywood Pants. En sus diferentes diseños. Podemos mostrar también los demás diseños. Hay uno que tiene botoncitos que amo, que me encanta muchísimo también. Ese es el que usaría con un crop top, por ejemplo. Y también tenés otro aquí que tiene un accesorio así un poquito más brillosito para la noche, por ejemplo. Ya quisiera usar, por ejemplo, con una camperita de cuero. Así que no te puede faltar tu Hollywood Pants tres en uno. Un elementazo. También yo te decía, si estás embarazada, estás ya llegando al segundo semestre, más o menos el cuerpo empieza a cambiar muchísimo. Pero también si estás en esa faceta de empezar a bajar de peso. Entonces, qué mejor que poder ya ver los cambios con algo bien al cuerpo que encima te disimula todos los rollitos aquí de esta zona del abdomen. Así que tenés que tenerlo. O sea, cual fuere tu caso, el Hollywood Pants es un elementazo que te va a servir para combinar diferentes tipos de outfits. Un producto espectacular. Vos tenés que escanear el código QR que aparece en pantalla y ya lo podés tener entonces en tu casa. Así que aprovecha este producto. ¿Sabes lo que es? Comprar por el mismo precio tres leggings, cada uno de ellos con diferentes diseños y diferentes formas de utilizarlo. Así que no te pierdas esta oportunidad. El precio normal del Hollywood Pants es de 490 mil guaraníes. Pero ahora, ahí viene ahorita. Ahorita siempre viene con algo nuevo, con una super offer. ¡Wow! 40% de descuento en este producto. 40% de descuento. ¿Por cuánto entonces nos queda? Por tan solo 294 mil guaraníes y tenés tres calzas, tres leggings, moldeadores en tu placar. Así que aprovecha ya mismo. Podés pedirlo en cuotas porque en este producto, encima, si lo pedís ya mismo, te vas a ahorrar dinero. El ahorro del 40% representa 196 mil guaraníes. ¿Quién te ahorra 196 mil guaraníes en una compra? Nadie. Solamente acá a la hora de las compras lo podemos hacer realidad para vos. Lo podés pedir también en cuotas. Te decía, ¿sabes de cuánto? De 42 mil guaraníes. 42 mil guaraníes y ya tenés tus Hollywood Pants en tu casa. Pedilo ya mismo y aprovecha este super descuento que te traemos. Una oportunidad única. Así que aprovecha y envía un mensaje al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Escribíle a nuestros operadores y pedile ya mismo el Hollywood Pants. Mientras tanto, te quiero mostrar el siguiente material. Hoy visité LM Centro de Estética, un lugar de paz y profesionalismo. Luego de una buena rutina de limpieza, la Cosmiatra utilizó todos los productos de la hora de las compras para enseñarnos su funcionamiento y modo de uso correcto. Dermasuction. Con este producto, terminás de limpiar y eliminar todas las impurezas de la piel. Con sus cuatro cabezales intercambiables, podés llegar a los bordes más difíciles, como el pliegue de la nariz con una succión suave. Con la aplicación de un gel conductor, podrás realizarte ultrasonido y fotones de rejuvenecimiento con el Ultra Magic Light. Funciona aplicando diferentes tipos de luces de acuerdo a las necesidades específicas de tu piel. Dermawand Pro es el nuevo sistema de radiofrecuencia que ayuda a revertir los signos visibles de la edad, tonificando la piel flácida de tu rostro, cuello, ojos y escote. Frescura y suavidad son los resultados de utilizar estos productos. Masajeador Anticelulitis es el sistema que succiona, moviliza y derrite todo al mismo tiempo. Sculptor es el masajeador que tonifica tu cuerpo mientras te relajas. Funciona de manera efectiva con cualquier parte del cuerpo. Espalda, brazos, glúteos, abdomen, piernas y mucho más. Slim Freezer es la última tecnología para moldear el cuerpo usando bajas temperaturas. Congela las células grasas que luego serán diluidas por el cuerpo mediante un proceso natural. Cavitat es el tratamiento de ultracavitación para reducir las grasas localizadas, esculpir y moldear tu cuerpo. Las ondas trabajan por debajo de la piel totalmente en frío, sin dolor, atacando la celulitis desde adentro. Es todo lo que necesitas para lucir como tanto deseas. La hora de las compras, mejorando tu calidad de vida siempre. Te gustaría deshacerte de la grasa localizada y desagradable celulitis. Presentamos el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic. Resultados sin cirugía. Una búsqueda en internet te mostrará que la cavitación ultrasonica es la alternativa segura y no invasiva a la liposupción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Durante años, los spas de belleza han proporcionado la cavitación a ricos y famosos. Y es toda una sensación en revistas de salud y belleza. Esculpe, modela y tonifica tu figura con Cavitat Ultrasonic. Tú también puedes disfrutar de todos los increíbles beneficios de la cavitación por una fracción del costo de una sesión en un spa. La cavitación produce ondas de ultrasonido y cuando ajustamos a 10.000 kHz es el mismo ultrasonido que todos conocemos. Reduzca esa rebelde grasa localizada y la apariencia de la celulitis en solo 10 minutos por semana. Presentamos el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic. La alternativa no invasiva a la liposucción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Cavitat emite ondas de ultrasonido que penetran la piel y crean microburbujas graciosas en las células de grasa que se expanden hasta que liberan los ácidos grasos. Cavitat es fácil de usar, seguro y eficaz, sin dolor ni incomodidad. Apenas sentirás las ondas de sonido, pero mira como las moléculas dentro de esta gota de agua reaccionan a las ondas ultrasonicas. Se expanden tan rápido que, sin calor, el agua se evapora en segundos. Y como el cuerpo humano es dos tercios de agua, esto es parecido a lo que sucede dentro de las células de grasa. En tan solo 10 minutos por semana, finalmente podrás reducir esos rebeldes depósitos de grasa que no desaparecen con solo dieta y ejercicio. Logra tu abdomen plano y tonificado, una piel lisa y sin visible celulitis. Tus rollitos se disminuirán dándote una sexy cintura de avispa. Tendrás tus muslos, caderas y glúteos esculpido y sin visible celulitis. Piernas más firmes y estilizadas. Y brazos que se verán más jóvenes y tonificados. No dejes pasar esta increíble oportunidad que te trae La Hora de las Compras. Pedí ya mismo la terapia de luz LED Cavitat, el tratamiento de ultracavitación para reducir las grasas y embellecer la piel. Disfruta de un verdadero spa en la comodidad de tu casa. Visita nuestra web y comunícate a los números que aparecen en pantalla. La Hora de las Compras, mejorando tu calidad de vida siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abdomen para ponerte en forma que trabaja toda la zona abdominal, los abdominales superiores e inferiores, los oblicuos, la cintura, la espalda y todo al mismo tiempo. Abs Around tiene seis programas diferentes que van desde contracciones cortas hasta contracciones largas, profundas e intensas. Tres canales distintos, uno para los abdominales, otro para la espalda y otro para los oblicuos y 99 niveles de intensidad en cada canal. Si quieres mayor intensidad en tus abdominales, pero un nivel más suave en la espalda y los lados, no hay problema, tú tienes el control. Ponte el cinturón Abs Around y enciéndelo. Luego, haz lo que quieras en tu casa. Ese será tu ejercicio diario de 10 minutos. Podrás tener un cuerpo trabajado, sexy, con músculos marcados. Abs Around. Sin estrés, sin esfuerzo, sin problemas. La Hora de las Compras, mejorando tu calidad de vida siempre. Tonifica tu cuerpo de manera rápida y fácil con el Gym Form Ups. Este producto hace que tonifiques tu cuerpo de forma inmediata. Y encima trae muchísimos accesorios que te quiero describir. También un mini cinturón para brazos, piernas o glúteos. Cuenta con cuatro electrodos, dos electrodos dobles y también una bolsa de viaje. ¿Por qué te digo esto? Todos estos accesorios son importantísimos para el uso correcto del Gym Form Ups. También es 100% adaptable a todas las cinturas. No vayas a pensar, no, yo si compro no me va a quedar. Si en tu caso, por ejemplo, tenés un caso de obesidad o de sobrepeso, no te preocupes. Es completamente adaptable el cinturón. Así que sí te va a quedar y va a ser el trabajo por sí solo. Por ejemplo, tenemos momentos donde vemos una serie de televisión o vemos también, de repente, estamos también un tiempo de relax. Estás tomando sol, como veías en imágenes. O estás en un tiempo sencillamente sentado. A veces te gusta reflexionar, meditar un poco. Qué bueno que es mientras tanto pueda estar haciendo el trabajo el Gym Form Ups por voz. Y esté tonificando esa zona donde le colocas el Gym Form. Realmente te quiero recomendar esta bolsita, te decía que también es importante porque es importante que vos guardes al utilizar todo en la bolsita porque tiene que conservarse la temperatura correcta para que te dure muchísimo tiempo tu Gym Form. Aquí tiene su encendido, un botón de encendido que hace entonces que vos puedas programar. Ahí se alcanza a ver que ahí ya con la pantallita vos podés programar entonces el encendido. Y esto era de los electrodos que te hablaba. Obviamente trae un papel de seguridad. Vos sacás para poder aplicarte el electrodo, pero siempre volvé a ponerle el plastiquito para que pueda durarte muchísimo tiempo el producto, el pegamento que se tiene que adherir a la zona que querés tratar. Ahí es esa zona donde ves que tenés más grasita, esa zona. Entonces te aplicás tu Gym Form. Escanea el código QR que aparece en pantalla y pedí ya mismo este producto que te va a ayudar a definir tus abdominales, tener ese six pack que tanto querés y tanto soñas. Y paso a contarte el precio ya mismo del Gym Form. El precio normal, como lo ves en pantalla, es de 980 mil guaraníes. Pero ahora, ay, ya le escucho ahorita, eso significa que hay un súper descuento con este producto. Así mismo, 50% de descuento. Ahora por 490 mil guaraníes y tenés el Gym Form para poder tonificar toda tu zona de abdominales, tus brazos, tus piernas. El ahorro en este producto es del 50% de descuento. 490 mil guaraníes te estamos ahorrando en esta compra. Ahora, ¿sabés qué? Lo puedes pedir también en mínimas cuotas. Vos escogés de 2 a 18 meses como te queda mejor, así que pedilo también en minicuotas ya mismo. Mientras vos no parás de escribir tus mensajes por este y otros productos, nosotros vamos a la siguiente presentación. Cuando no estás frente de una mesa, todo se cae y las bandejas para TV están siempre tan lejos. Lo que necesitas es TableMate, la mesa que puedes transformar y acercar fácilmente para que todo lo que hagas sea realmente muy cómodo. Ya sea para comer, leer o disfrutar de un juego de mesa. TableMate, con su diseño original, te permitirá acercar la mesa justo donde la necesitas. Y además, cuenta con un portavasos ajustable. Sin importar la posición de tu TableMate, el vaso permanecerá en su lugar. Otro tipo de mesa se enreda en la alfombra, pero el diseño en forma de L hace que se deslice sobre cualquier superficie. TableMate se ajusta fácilmente a 6 alturas y 3 ángulos diferentes. Para una comodidad total, es como tener 18 mesas en una. Es tan fuerte que resiste hasta 50 libras y aún así la puedes deslizar con un dedo. ¡Increíble! Ideal para trabajos manuales. Pintar. TableMate se transforma en segundos del lugar perfecto para las tareas escolares al sitio ideal para la merienda. Y si no tienes lugar para un escritorio en tu apartamento, TableMate es la solución. Y su diseño especial te asegura que nada se resbalará. Y a la hora de seguir tu deporte favorito o disfrutar de una película en familia, TableMate es lo que todos buscan. Úsala con tus amigos, al lado de la oficina, fuera del hogar, acampar y mucho más. La mesa más versátil que has visto. Y cuando la diversión termina, la doblas para guardarla en el lugar que desees y tenerla siempre a la mano. La hora de las compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. Te presento la mejor mesa multifuncional del mercado. Podés ajustar sus ángulos y también vas a poder utilizarlo ahora en la vuelta a clases. Elegí tu propio también bienestar si te toca trabajar en home office, por ejemplo, y utilizar esta mesa funcional. Tiene también tres ángulos de inclinación, lo que hace que también lo puedas utilizar para comer. Lo pones en 90 grados y también lo puedes estar utilizando para ello. Tiene un guardado ultra compacto para poder esconderla inclusive debajo del sofá o en cualquier lugar. Ahí debajo de la cama, donde sea que te encuentres. Es la redefinición de bandejas de televisión también. Está diseñado perfectamente para el uso del hogar, ya sea también un departamento. A veces tenemos espacios pequeños, entonces tenemos que optimizarlos. Es tan compacto que también se ajusta para que vos puedas utilizarlo de diferentes maneras. Sobre todo, te decía, es ideal para espacios reducidos. Su diseño sumamente cuidadoso hace que puedas utilizarlo sin golpearte las piernas. Te digo eso porque lo acercás de esta manera y podés entonces ingresarlo de esta manera. Entonces tus piernas no se golpean y podés ahí, por ejemplo, utilizar para trabajar, para el uso de tu tablet, de tu laptop o también inclusive de la lectura de algún libro o algún trabajo. Si tus trabajos son de diseño, por ejemplo, así súper minuciosos, yo te recomiendo tener la Tabelmate en tu casa. También tiene aquí una ranura para poner un vasito, una guampa, si sos de los que toma tereré cuando trabaja. Por ejemplo, es súper, súper multifuncional. Es perfecto para estudiantes y también como una mesa de oficina en casa. Es tan fácil de usar. Ahí como ves en imágenes, simplemente es deslizar, poner el ángulo correcto, el que te va a servir para la labor que querés hacer. Y después también volver a doblarla para que no ocupe espacio extra. Vas a cambiar cualquier tipo de mesas por la Tabelmate porque es multifunción. Te quiero recomendar. También te sirve para guardar aquí tus lapiceras, puedes poner ahí tu bolígrafo, tus borradores, todos esos elementos que utilizás para trabajar o estudiar. Tabelmate. Escanea el código QR que aparece en pantalla y pedí ya mismo tu Tabelmate. El precio normal de este producto es de 290.000 guaraníes, pero ahora lo vas a poder pedir por tan solo 225.000 guaraníes. Te estás ahorrando en este producto 65.000 guaraníes. Y también lo podés pedir en mínimas cuotas, ¿sabes de cuánto? De 48.000 guaraníes. Así que pedilo ya mismo. ¿Cómo lo podés hacer? Enviando un mensaje al número de WhatsApp que aparece en pantalla. O por qué no, llamarnos a la línea baja. Pregúntale de qué más me va a servir mi mesa multifuncional. Te van a dar millones de ideas. Así que le vas a encontrar el uso debido al Tabelmate. Así que pedilo ya mismo. Quiero presentarte mientras tanto el siguiente producto. ¿No te gusta cómo lucís esas prendas? ¿Cansada de esos rollitos y de no sentirte bien con tu figura? Con la faja Dream Body podrás lucir hasta dos tallas menos al instante. Además de moldear y estilizar tu figura y sentirte bella, cómoda y segura durante todo el día. Y eso no es todo. Por la compra de tu Dream Body te llevas de regalo unas comodísimas sandalias Flipster. Portátiles y cómodas de llevarlas en la cartera a todas partes. Porque estar cómoda no debería restarte elegancia. Una vez que usás Dream Body no lo dejarás de utilizar el resto del día. ¿Qué esperás? Pedí ahora tu Dream Body con su regalo. Y disfruta de la hora de las compras. La hora de las compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. Paso a presentarte el micrófono Bluetooth Q7. Tenés que tenerlo y es ideal para un regalo. Si estabas pensando, ¿qué puedo regalar? A esa persona que es tan divertida que es, a veces decimos, el alma de la fiesta. A esa persona tenés que regalarle este micrófono de Bluetooth. Y si sos vos, obviamente no te puede faltar, inclusive para las reuniones familiares, esas reuniones de los domingos, poder pasar horas cantando. O, ¿por qué no? También haciendo de repente esos discursos que solemos hacer cuando estamos en esta fiesta familiar. Estamos disfrutando de un buen momento. Este revolucionario micrófono incorpora un par de excelentes parlantes, de manera que no vas a necesitar ninguna conexión adicional. La tecnología Bluetooth que tiene hace que te puedas conectar desde tu celular para escuchar tu canción favorita. Está completamente renovado el aspecto de nuestro micrófono. Es también portátil. El material es súper resistente y la excelente calidad de sonido ni te cuento. El micrófono de Bluetooth karaoke que no puede faltarte para garantizarte horas de diversión y para hacer karaoke con tu familia y amigos. Incluye también el cable USB de audio. Y también te quiero contar que es compatible tanto para Android como para iOS. La entrada micro USB hace que puedas cargarlo entonces de forma súper fácil. Acá tengo el micrófono y te muestro lo que es. Encima me encanta su color. Es unisex, obviamente, pero conmigo va demasiado. Me encanta porque es muy, muy, muy lindo para usarlo y garantizarte horas de diversión. Tiene acá el botoncito de encendido. Ya se prendió mi micrófono de Bluetooth. Acá también te quiero mostrar que es la entrada USB. Viene con su cable incorporado también en la caja que veías anteriormente. Ese estuche tan lindo también que tiene nuestro micrófono. Y ahí ya podés estar hablando, haciendo tu discurso, cantando y pasando horas geniales con tus amigos y toda tu familia. Aprovechá y pedí ya mismo que tenés que hacer escanear el código QR que aparece en pantalla mientras yo paso a contarte el precio del micrófono Bluetooth Karaoke. El precio es de 290 mil guaraníes. No es nada para tener este elemento de diversión, para garantizarte realmente un tiempo diferente, un tiempo de disfrute de unos a otros ahí en familia. Este precio lo tenés que aprovechar ya mismo. También, obviamente, lo podés pedir en mínimas cuotas. ¿Sabés de cuánto? De 62 mil guaraníes. Y ya tenés tu micrófono Bluetooth en tu casa. También para regalarle a algún adolescente que está empezando a incursionar en el canto, regalale este micrófono de Bluetooth. Di regalo ideal y lo podés pedir en cuotas, como te decía. Llamá ya mismo al número que aparece en pantalla y pedí tu micrófono Bluetooth. Hace así mismo. Señor director, vamos al siguiente material. Buenas noches, cariño. Buenas noches, papi. Starbelly, 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 Dreamlight. Apagó la luz. Cuando el día se convierte en noche, los sueños de sus hijos pueden levantar vuelo con Starbelly Dreamlight. Es un suave y cómodo amigo que adoran. Crea un mundo de ensueño que les muestra a las estrellas y los lleva a dormir. Simplemente presiona la barriga para encender las brillantes luces. Luego, verán cómo los mágicos patrones se mueven por toda la pared o el techo para darle a sus hijos una sensación de amor y seguridad. Y cuando se quedan dormidos, su Starbelly Dreamlight se apaga automáticamente. Es una alegría ver a sus pequeños dormirse con las luces de noche más mágicas que jamás hayan visto. Cuando viajes cerca o lejos, lleva tu Starbelly Dreamlight a donde sea que vayas. Cada Starbelly tiene su propio patrón único y a sus pequeños les encantará presionar el botón de la estrella para escoger su color favorito. Observe cómo se iluminará el rostro de su hijo y cuánto le gustará quedarse dormido cuando acabe el día. Hay un Starbelly Dreamlight esperando a soñar junto a ti. No dejes pasar esta oportunidad que te trae la Hora de las Compras. El peluche luminoso Starbelly es el suave y cómodo amigo que genera un mundo de ensueños, proyectando estrellas y galaxias. Llame ya para acceder al compañero de noche de sus niños. No te olvides que en la Hora de las Compras contamos con todos los medios de pago y te llevamos el producto a la puerta de tu casa. La Hora de las Compras, mejorando tu calidad de vida siempre. Trapear la cocina es difícil. Puedes tardar una eternidad limpiando la suciedad y los gérmenes del piso. Ahora puedes eliminar esos gérmenes y bacterias con Hurricane Floating Mob, el trapeador giratorio, liviano e inalámbrico, que limpia la suciedad de manera fácil y rápida. Es tan liviano que puedes levantarlo con solo dos dedos, pero con una potencia de 100 revoluciones por minuto. Las almohadillas de microfibra hacen todo el trabajo por ti. El secreto de su velocidad es el potente motor eléctrico y la batería de litio recargable que dura lo suficiente para limpiar toda la casa. Simplemente agrega cualquier desinfectante. Luego observa cómo flota por el piso disolviendo y desinfectando todo a su paso. Incluso por sí mismo puede hacer frente a los trabajos más duros, como estos rayones en el piso. ¡Increíble! Otros trapeadores solo embarran la suciedad, pero la acción giratoria de Hurricane Floating Mob limpia y desinfecta hasta 10 veces más rápido. El cabezal giratorio puede limpiar profundamente por debajo y alrededor de los muebles, incluso en escalones o en esos bordes sucios y polvientos. Además, las almohadillas son lavables, así que úsalas una y otra vez. Pero tú puedes obtener el Hurricane Floating Mob con sus dos almohadillas de microfibra a un precio especial de lanzamiento. Pero espera, llama ahora mismo y obtén dos almohadillas de estropajo gratis, perfectas para limpiar tierra o lodo o eliminar los gérmenes de la ducha, incluso limpiar y desinfectar los azulejos que siempre son difíciles de alcanzar. Pero eso no es todo. También recibirás dos almohadillas de pulido gratis, para que dejes cualquier superficie reluciente al instante. Olvídate de las escaleras. Hurricane Floating Mob llega a cualquier lugar. Llévate todo, el Hurricane Floating Mob con dos almohadillas de microfibra, dos de estropajo y dos de pulido a un precio especial de lanzamiento. Así que tienes que ordenar ahora. No dejes pasar esta increíble oportunidad que te trae la hora de las compras. Pedí ya mismo el limpiador de pisos Fluor Police y elimine la suciedad y los escombros con el trapeador inalámbrico y motorizado en poco tiempo. Tenga su casa impecable y sin contacto con trapos sucios. Visita nuestra web y comunícate a los números que aparecen en pantalla. La hora de las compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. La falta de actividad física y el sedentarismo afectan al 80% de las personas. Estar constantemente sentados puede producir una mala circulación de la sangre, pesadez, hinchazón, venas varicosas e inflamación. Para ayudar a contrarrestar estos problemas, un gran número de personas comenzó a usar calcetines de compresión. Pero utilizar calcetines de compresión regulares no es suficiente. Y es así como en el corazón de Suiza se crearon los calcetines de compresión Samcom. Los calcetines de compresión Samcom son los primeros calcetines en el mundo que está clínicamente probado que mejoran la circulación y previenen el estancamiento de la sangre. Tienen un mecanismo de compresión gradual multinivel patentado que ayuda a evacuar efectivamente la sangre paso a paso y proveen un alivio inmediato para la pesadez en las piernas con solo ponerlos. Tienen un área espaciosa para los pies y un talón acolchado para absorber los choques. Los calcetines Samcom son muy fáciles de usar. Solo basta con estirar la parte superior de los calcetines para reactivar el flujo sanguíneo. Hazle un favor a tus piernas al darles algo que las ayude a mejorar. Está clínicamente probado que los calcetines Samcom mejoran la circulación sanguínea usando un mecanismo de compresión de alta tecnología que ayuda a evacuar la sangre paso a paso. Los calcetines Samcom son fáciles de usar. Ahora puedes decirle adiós a las dolorosas cremalleras y decirle hola a una vida de comodidad con los calcetines Samcom. El diseño único de los calcetines de compresión Samcom les dará a tus piernas ese impulso de energía extra. Estos calcetines revolucionarios están hechos con materiales transpirables de la mejor calidad. Los calcetines Samcom son muy fáciles de usar. Solo desliza tu pie en ellos y siente como trabaja de inmediato el mecanismo de compresión patentado. Llama ya para darle un alivio instantáneo a tus piernas. Los calcetines Samcom fueron inventados por un reconocido doctor en Suiza y no se comparan a nada que hayas visto antes porque usan una estructura de compresión anatómica que está clínicamente comprobada que ayuda a restaurar el buen balance corporal. Los calcetines Samcom tienen un nivel de comodidad que no se compara con nada que hayas probado antes. Hechos de un material transpirable, hipoalergénico y que absorbe la humedad, lo cual le da a tus piernas un alivio instantáneo y una comodidad incomparable. Los calcetines Samcom son una invención nueva patentada que ayuda a reactivar el flujo sanguíneo. Solo desliza tu pie en ellos y siente instantáneamente como funciona la compresión patentada. Tienen un amplio espacio para tus dedos, talón de absorción de choques, soporte integrado para el arco de tu pie y un mecanismo de compresión patentado. ¡Wow! Estos revolucionarios calcetines suizos de alta tecnología realmente lo hacen todo. Dile adiós al dolor de piernas, ya que con los calcetines Samcom no tienes que esperar para sentir la diferencia. No dejes pasar esta increíble oportunidad que te trae la hora de las compras. Pedí ya mismo las medias de compresión Samcom. Clínicamente comprobadas, mejoran la circulación y previenen el estancamiento de la sangre. Visita nuestra web y comunícate a los números que aparecen en pantalla. La Hora de las Compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. En La Hora de las Compras te ayudamos a hacer tus compras de manera rápida, fácil y segura. Desde ahora, nuestros vídeos incluyen un código QR único en el cual simplemente apuntando con tu cámara vas a poder obtener información detallada de todos los productos que más te gustan, como también descuentos, beneficios, regalos y facilidades de pago. La Hora de las Compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. Y este... Este es el Trainjet. El destapador de excusados y lavabos de alta presión que usa el poder de aire presurizado. Sin usar químicos, sin trucos y sin herramientas. Solo coloca, bombea y usa su poder para destapar esas tuberías bloqueadas. El secreto es el diseño de la bomba de presurización que junta y almacena el aire. Tú solo jala el gatillo y obtienes un fuertísimo disparo de poder antibloqueo. Selecciona entre tres boquillas diferentes para que puedas eliminar cualquier tipo de obstrucción. Solo bombea, jala el gatillo y observa como las tuberías se liberan instantáneamente. Trainjet es perfecto para tus baños tapados, lavabos de cocina o incluso sucios excusados tapados. No importa qué tan grande o qué tan pequeño. Asegúrate de usar el poder presurizado que destapa cualquier tubería. Es el increíble Trainjet. La hora de las compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. Trainjet es el destapador de cañerías que todos necesitamos para evitarnos pasar esos momentos incómodos en donde vemos que, por ejemplo, se trancó el inodoro. Pero lo bueno de este producto es que de acuerdo a los cabezales que son intercambiables vas a poder llegar prácticamente a todo tipo de unidad. Entonces, vas a utilizar el poder de aire de alta presión para sacarte de esas situaciones incómodas y desagradables que te decía. El secreto es el diseño de bomba de presurización que junta y almacena el aire y lo suelta fuertemente generando un disparo antibloqueo. Vas a seleccionar cualquiera de las boquillas, estas diferentes, que se adaptan prácticamente a cualquier tipo de orificio y vas a destrabar esa obstrucción. De acuerdo a si tenés, por ejemplo, lugares un poco más pequeños, a veces se tranca la cañería, así como ves en imágenes, con sus tres diferentes adaptadores vas a poder destrabar lo que sea que se haya obstruido. Acá justamente tengo, si en el caso del lavatorio que veías ahí en imágenes fue el caso, ahí el lavatorio de cubiertos a veces se traba, entonces utilizás el accesorio de orificio más pequeño y ¿qué haces? Le bombeás de esta manera. Nuestros hijos mismos van a querer utilizarlo porque parece la pistolita de agua que suelen usar. Entonces le bombeás, junta el aire, lo almacena acá y ¿qué haces? ¡Wow! Esa bomba lo que hace es realmente destrabar todo lo que quedó ahí obstruyendo. También tengo otra boquilla que es más grande, esta es para utilizar para el inodoro, por ejemplo, y haces el mismo sistema también. Primero le bombeás y luego lo que procedes es a disparar. Entonces todo se destraba. ¡Amo este producto! Lo que tú lo tenés que tener ya mismo te va a sacar de situaciones incómodas y vas a tener entonces todo mucho más limpio e higiénico. Escanea el código QR que aparece en pantalla para que te direccione al Drainjet ya mismo. Te paso a contar el precio. Este precio tenés que aprovechar, en serio, es una locura con este elementazo que va a hacer tu vida mucho más fácil. El precio normal de este producto es de 190.000 guaraníes, pero ahora lo vas a poder pedir por tan solo 150.000 guaraníes. El ahorro es de 40.000 en este producto, así que pedilo ya mismo. No te puedes perder de tener tu destapador de caños en la comodidad de tu casa. Te ahorras dinero porque no vas a necesitar llamarla a nadie que venga a ayudarte. Vos mismo, vos misma lo vas a poder hacer. Así que ya mismo tenés que llamar a nuestra línea baja. Y también quiero recordarte que podés visitarnos en nuestro local de Facundo Machaín, así como lo hice yo. Así que pasa por ahí, señor director, si le mostramos a la teleaudiencia. Gracias. 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 La Hora de las Compras. Mejorando tu calidad de vida siempre. Te esperamos en Facundo Machaín para que puedas ver todos nuestros productos y llevártelo todos realmente. Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida y aportarte productos de primera calidad. Así que pasa por Facundo Machaín. Quiero agradecer en este momento a la familia de Tyson. Tyson es darle un golpe a todos los insectos, moscas, mosquitos. Evitate todas estas enfermedades que están proliferando con un insecticida súper eficaz para que nada, ni nada, absolutamente nada dañe la vida de tus pequeños y de tu familia. Así que tener Tyson contigo para matar todo lo que no está siendo útil en tu casa. Ay, las cucarachas, algo que necesitamos eliminar realmente. Quiero agradecer a Matilda Boutique por vestirme. Seguirle en sus redes sociales para tener esos looks tan hermosos. Porque amo las ropas de Matilda Boutique. También quiero agradecer a Mi Peluquería por los servicios de peluquería. Completito. Todo lo que querés, hombre, mujer, niños, todos son bienvenidos en Mi Peluquería. También agradecer a COUFA. Si la vida pasa en un sofá, que sean un COUFA. Nosotros nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!